Muy buenos días a todos. El día de hoy aquí estamos con una receta nueva y vamos a hacer un bistec con mucho tomate, o sea entomatado. Acá tenemos la carne, ya la fileteé, voy a proceder a echarle pimienta, le voy a agregar también salsa inglesa, le voy a agregar paprika y le voy a agregar salsa lisano. Luego la vamos a freír. Cuando esté frita le vamos a echar el tomate, la cebolla y el ajo. Bueno, una vez marinada nuestra carne, calentamos la cazuela y agregamos aceite de oliva. Ahora vamos a proceder a freír la carne. Que no quede muy frita para que no quede jugosa para luego echarle el tomate, la cebolla y el ajo. En esta ocasión yo estoy usando más o menos 2 libras de carne de res. Y el corte pues se llama bit stick o bistec como le decimos nosotros acá. A otro lado también ahí está. Lleva sal, paprika, lleva pimienta, salsa lisano. Estamos preparando fresco de tamarindo. Y acá tenemos a nuestra ayudante de cocina, Chanel. Bueno, ya nuestra carne está casi lista, doradita. Ya tenemos 4 o 5 dientes de ajo, una cebolla en rodaja, muchos tomates rojitos. Recuerden quitarles el tallo. Y una carne que está casi pretita. Vamos a sellar un poco más. Y luego vamos a proceder a agregar el ajo, la cebolla, la cebolla y luego el tomate para que se haga una pastita de tomate. Voy a ir haciendo el arroz también. Así está enviando nuestro tamarindo para hacer 3 o 6 tamarindos. Bueno, ya sacamos la carne. Ahora vamos a sofreír el ajo y la cebolla. Ustedes no tienen idea del olor que esto se siente. Lo vamos a hacer aquí mismo, donde medio freímos la carne, donde sellamos la carne. Para que todos esos sabores queden ahí mismo. Cuando ya esté frito, cuando ya esté eso frito, vamos a proceder a echarle el tomate. Y el tomate vamos a esperar que suelte todo el jugo y se haga una pasta. No agregarle nada de agua, nada de agua. Yo lo que hago es que cuando pongo a freír la carne, la carne suelta agua. Entonces yo esa agua, yo la guardo y luego pongo un consomé, un consomé de resto. Luego lo que hago es que se la agrego a la carne. Si pueden ver ahí, medio, medio se ve. Ahora que tenemos sellado nuestro ajo y cebolla, vamos a agregarle doble de tomate. Para que quede riquísimo. Y vamos a hacer nuestro arrocito. Esto lo vamos a acompañar con tortilla y tajada de plátano verde. Chilero, no ha hecho chilero. Hoy quizás, primero de una tiempo de hacer un chilerito. Vamos a esperar que esto, vamos a subir la llama para que todo el tomate sea una pastita. Y vamos a ir haciendo nuestro arroz. Vamos friendo la cebolla. Voy a ir a lavar el arroz. En esta ocasión vamos a hacer media libra de arroz. Bueno, ya casi nuestro tomatito ya está. Nuestro arrocito aquí está. Ya casi está frito. Ahora damos bastantes sintomas y bastantes cebolla para que quede delicioso. Aquí está la carne y está el fresco de tamarindo. Se han preguntado si realmente soy yo el que cocino. Así es. Cocino con chanel, chanel. Este es mi ayudante de cocina. Está echando ahorita su respectivo. Chanel, chanel, chanel. Entonces, ya casi va a estar. Así es que, ahora voy a agregarle pasta de tomate, el agua y la cebolla. Y así quedó nuestro bistec. Ya está listo. El arrozazo listo también. Vamos a hacer una pequeña pruebita científica. Delicioso. Gracias a todos por ver el video hasta el final. No olviden, por favor, suscribirse y darle like. Gracias y muy buen día.